Con las autoridades de las comunidades nativas, con las autoridades de gobierno, el señor presidente regional de Amazonas y como lo he dicho, con Dorkanqui también donde he trabajado, he trabajado en Nueva Cita, en Chávez Valdivia, en el PB4 Antiguos, en el PBLLAVE, PB1 me parece que también, en el año 95, 96, justo el señor Kiaco puede dar a usted porque soy un poco de mi currera en Imasita, y después lo llevé a Campaya, y digo esto porque creo que es fundamental que entiendan algo, que para sacar al desarrollo de Amazonas y con Dorkanqui, no esperen que el gobierno central haga todo, todos tenemos que trabajar juntos, porque pensar que les va a caer del cielo lo que nunca tuvieron, es ser demasiado imaginativo, entonces hay que tomar nota de lo que necesitan, pero si no trabajamos juntos esto no va a funcionar, no basta pedir, hay que trabajar, hay que sudar, y quiero decirles también, no sé cuántas veces habrán venido los presidentes de la república acá, no sé cuántas veces, para que vean, para que vean ustedes, que este gobierno es diferente al resto de gobiernos tradicionales, que pasaron por aquí, pero la selva nunca les pasó por ellos, entonces les agradezco el apoyo que me dieron, y vamos a trabajar juntos para sacar adelante nuestra Amazonía, pero si no tienen nada ahorita, este es un problema de décadas, o cuando ha habido un puente que unía unión con Nieva, entonces eso no había, si algo se hizo fue por culo del conflicto del Cenefa, donde recién el Estado puso la atención en las comunidades amazónicas, pero ahora estamos trabajando, el Estado de Pampaensa, hace un mes aproximadamente, estamos llevando el pago de tensión 65, juntos a Pampaensa, estamos enviando helicópteros, para llevar esto, y si estamos viniendo ahora, estamos viniendo con diferentes ministros, está aquí Energía y Minas, representado en su viceministro, está vivienda, saneamiento, para ver el tema del agua y el desagüe, está salud, para ver estos puestos de salud, que se requieren más puestos de salud, y sobre todo porque aquí, en Condorcán, hay una fuerte incidencia del VIH SIDA, donde nuestros hermanos comuneros ni siquiera saben qué es eso, y lo tienen, lo están llevando, y no hay cura para eso, porque estamos permitiendo, también el libertinaje, estamos permitiendo un desorden, donde nuestras niñas, de 14 años, ya están, ya están teniendo relaciones, y están saliendo en cinta, y están enfermándose, también tenemos problemas de enfermedad y de transmisión sexual, y esa es la otra parte, que no se está diciendo, así que todos tenemos que trabajar juntos, para resolver este problema, también, ya está, en estudio, el puente, que nos una, me parece que es, puede ser Juan Velasco Alvarado, Juan Nieva, puede ser este puente, Juan Velasco Alvarado, ya está en estudio, hay, creo que 15 puentes modulares, que también están ya en estudio, para que tengamos la estación, para poder conectar Nieva, con el resto de Condorcán, y también, vamos a trabajar el tema de electrificación rural, porque estamos viendo, que la mayoría, de comunidades nativas, no tienen sistema de electrificación, y menos internet, así que, hoy día, es un paso trascendental, porque está viniendo, el presidente de la república, está viniendo, gran parte de los ministerios, para quedarse aquí, para trabajar juntos, que el Estado no sea, que el Estado no sea, que el Estado no sea, una visita, queremos quedarnos con ustedes, pero es difícil, hay que ser honestos, hay que ser transparentes, es difícil, ¿por qué es difícil? llevar a un médico, a Galilea, cuesta más, que tenerlo en Lima, llevar a un, ingeniero, al PB4 antiguo, a Comayna, al Salcenepas, cuesta más, que tenerlo en Lima, y es por eso, probablemente, que el Estado no ha querido, venir por acá, porque no hay puentes, para cruzar el Marañón, y no hay, electricidad, para generar actividades, industriales, que es lo que se requiere, y entonces, el Estado, durante más de 50 años, decidió no venir por acá, decidió quedarse, en la zona, donde había más facilidades, para trabajar, que es la costa, y hasta la sierra, bueno, pero como le da, sorocho al Estado, se quedaba más en la costa, que en la sierra, y la Amazonía, ni pensar, ¿para qué venía hasta la Amazonía? Hoy día, cambia esto, hoy día, vamos a demostrar, a todo el Perú, que el Estado, puede llegar, a los más, a los sitios, más recógnitos, más profundos, de nuestra Amazonía, y quedarse allí, pero para quedarse allí, tenemos que colaborar todos, quiero poner tantos, quiero mejorar la salud, en lo que es Condorcanto, quiero que todos tengan su DNI, y hoy día, quiero también decirles, que hemos aprobado, una norma legal, con mi firma, para darles, la alimentación, de Cali Huerta, también a todos los colectos, secundarios, de toda la Amazonía, no solamente, para los primarios, sino para los primarios, y también, romper esa traba, que tenía el Estado, para llegar con programas sociales, que eran, no sabían, si eran pobres, pobres extremos, o tenían plata, esos que no sabían, es porque no conocen, no han entrado a Condorcanto, no saben lo que es trochar, no saben lo que es mi tallar, no conocen, entonces no saben, pues si tienen plata, o no tienen plata, creerán que tienen de repente, o creen que pueden gobernar el país, desde un escritorio, con aire acondicionado, eso se acaba, y ahora entramos, y con esta norma, estamos rompiendo las trabas, que tiene la población, de nuestra Amazonía, para ser reconocidos, por su pobreza extrema, para que entren a los programas sociales, es decir, vamos a ampliar, a extender, la cobertura, de programas sociales, en todas las comunidades nativas, de nuestra Amazonía, para que todos, se benefician, entonces, hoy día traigo un mensaje, así, un mensaje claro, y de ahí vengo, no solamente a hablar, sino a trabajar con ustedes, y a traer algunas cosas, que estamos trayendo ahorita, y decirle alegría, pero les digo, venimos a quedarnos, venimos a trabajar con ustedes, lo que es, la mejora de los colegios, lo que es la mejora de salud, lo que es la mejora de su conectividad, con los puentes, lo que es la mejora, en los servicios de agua y desagüe, lo que es la mejora, en la cobertura de programas sociales, para esto necesitamos, que todos saquen el DNI, entonces, estamos viniendo, con funcionarios de Renier, para que entreguen el DNI, y con esto, queremos traer justicia, justicia histórica, a los pueblos, de la Amazonía, no solamente, en la zona del Condorcanto, sino también, en las zonas del Bajo Urbano, en las otras partes, de nuestra Amazonía peruana, que están tan igual, o peor que ustedes, así que, este es un mensaje de esperanza, pero no de una esperanza, teórica, sino de una esperanza real, que venimos a trabajar con ustedes, permítanos, por favor, que nos quedemos aquí, permítanos, ustedes, que vivimos, permítanos, dándonos, un espacio de terreno, para colocar un campo, un espacio de terreno saneado, para colocar un cunamás, denos espacio, para colocar centros hospitalarios mejores, denos espacio, para colocar, centros de innovación tecnológica, no nos, no nos quiten el espacio, déjenos entrar, que queremos quedarnos a trabajar con ustedes, queremos, sufrirlo, que se pongan aquí en la celda, porque esto, la Amazonía, es el 65% del territorio nacional, el 65% del territorio nacional, no puede estar condenado al olvido, no puede estar condenado al fracaso, tiene que estar condenado al desarrollo, a la producción productiva de empresas, de industrias, a la, a la cuidado de nuestros bosques, a una agricultura sana, y no entregárselo, simplemente a madereros ilegales, y no entregárselo al narcotráfico, y no entregárselo a la minería ilegal, y no entregárselo a los bares, a las cantinitas, a las chinganitas que se ponen, sino creemos juntos, un instituto superior tecnológico, que nos dé desarrollo a los jóvenes, que les dé carrera, que les dé chamba, y no solamente que estén de motocicistas, vendedores de caramelos, no, queremos gente superior, gente profesional, es lo que necesitamos nosotros, por eso reitero, háblanos las puertas para quedarnos aquí, y trabajar juntos por el desarrollo, de nuestras comunidades nativas. Muchas gracias.